¡Aripues compadre! Un saludo para acá con papá, con las cámaras compadre ¡Y somo los de La Joyoiga! Desde que probé las uvas me gustaron las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así era de ellas y así las corté y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por no real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media vara, pedazo de limo verde, el que tiene Mi amor es lejos y algo está, pero no duerme y así las corté Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por no real Porque el tiempo de ellas está muy fatal ¡Lazos compadre! ¡Y arriba tu ponte de La Joyoiga! Te dije que no sembrarás las uvas En el camino porque la querida que pasa, corta de él Mejor lastimo y así las corté y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por no real Porque el tiempo de ellas está muy fatal ¡Ah! 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 Desde que comí las uvas Me gustaron las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las corté Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal